Hola amigos, me han pedido algunos videos sobre la ciudad de Morelia. Son videos informales, así que aquí les tengo preparados algunos. Y en esta ocasión les corresponde al boulevard García de León de la ciudad de Morelia. Estamos bajando de la calle Colegio Militar para llegar directamente al... Nos encontramos aquí en el boulevard García de León. Las lluvias parecen que están haciendo ya sus efectos. Sin embargo, pareciera que el tiempo no pasa por aquí. El boulevard, como pueden observar, tiene su caminito marcado. Es las personas que hacen ejercicio por las mañanas o utilizan para caminar esta parte de nuestra ciudad. Más adelante están los monumentos y las fuentes que, después de haber sido rehabilitado ya hace muchos años, este boulevard, han sido instaladas. Esto ya es cerca del vol, el vol Morelia, que pareciera que ahora se utiliza para diferentes eventos el último piso de ese edificio. Ese edificio se encuentra en el fondo, a mano derecha. Desafortunadamente los adoquines y lo que pareciera ser un punto de descanso en este lugar del boulevard, en esta parte del boulevard, pareciera que se ha ido deteriorando y que nadie le ha puesto mucha atención. En fin, nos estamos acostumbrando cada día a que esto suceda. Son lo que siempre ha pasado en la ciudad de Morelia, en la avenida Ventura Puente. Los árboles, las raíces de los árboles han levantado el adoquín, el pavimento y el congreto que se revista en las calles. Y ahí no fue la excepción, aquí. Aquí también, el adoquín, ya ha sido levantado por las raíces. La gente lo utiliza para correr. Esta fue una mañana de domingo, si no mal recuerdo. Se sigue caminando. Y en la parte del fondo, no entiendo qué es, si es simplemente para convivir o para que patinen los niños, ya que está relleno de, perdón, está pavimentado o el recubrimiento del suelo es de concreto. Entonces, pareciera que es apto para patinar. Las calles, para aquellos que lo conocen, las calles del boulevard, tanto la que están observando ahorita, como la de sentido opuesto del otro lado, ya no se inundan, al menos de la manera como tradicionalmente lo hacía. En fin, esto es una probada del boulevard García de León, a la altura del boliche.